Mientras Jesús te llama, ven, pecador. Mientras por ti oramos, ven, pecador. Hoy es el día propicio, ven, pecador. Hoy puedes conocerle, ven, pecador. Cantas del mal cargado, ven, pecador. Ay, en Jesús alivio, ven, pecador. No quiere engañarte, ven, pecador. Hoy quiere rescatarte, ven, pecador. Oye, sus tiernos ruegos, ven, pecador. Su bendición recibe, ven, pecador. Mientras Jesús te llama, ven, pecador. Mientras por ti oramos, ven, pecador. Amén. Amén. Amén.